Los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Básicamente es lo que se traduce en derechos humanos a los derechos que tradicionalmente conocíamos como derechos sociales. En el ámbito internacional y en la discusión, estos derechos son, digamos, derechos que van como a la saga de los derechos políticos, civiles, y que estamos muy acostumbrados como a ver en el desarrollo de las discusiones en derechos humanos. Y por lo tanto hay una discusión actual porque se les está dando ya categoría diferente, una visión diferente. Es decir, no es una respuesta a necesidades, no es una respuesta a garantías sociales, es un enfoque de derechos en donde estos derechos también son exigibles y son judicializables, se dice. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando generalmente de una visión diferente. Mientras los otros derechos tienen una visión en muchos momentos individual, de violación individual, los DESCA tienen una visión que es colectiva. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del derecho al agua, que es un DESCA, estamos hablando más de la posibilidad de una exigencia en grandes comunidades y no nada más de una persona. Entonces, de eso se está hablando. Y de eso se está hablando en términos no nada más de que los DESCA están claramente puestos en la Constitución de la Ciudad de México y están además como un eje articulador de lo que se llama el derecho a la ciudad, que como ustedes oyeron es un planteamiento teórico que está puesto ahí pero requiere de alimentación. Entonces, en ese sentido, el que estemos aquí con gente de la ONU en Ginebra, con gente como la relatora especial exactamente de DESCA, de la Comisión Interamericana, tiene que ver con que la discusión al derecho a la ciudad que nos está planteando la Constitución Política de la Ciudad de México es algo que le tenemos que dar contenido. Y la comisión pues está básicamente buscando aliados de alto nivel internacional para poder dentro de poco decir por derecho a la ciudad queremos decir tal, tal y tal cosa, porque ahorita nada más está enunciado. Pero se requieren recursos para ponerlos en marcha. Ah, sí, eso ya es cuando lo tengamos claro. Ahora, aquí mismo se está planteando, se requieren recursos, pero también hay una parte importante de los derechos que tenemos que contemplar, que es la progresividad. O sea, es como te colocas, por ejemplo, es bien sencillo, tú como familia decides que vas a comprar una vivienda. Entonces, no te lo colocas cuando dices voy a comprar una vivienda o eso es lo que quiero hacer, como mañana compro la vivienda. Si no vas haciendo tu plan para que en 20 años tengas una vivienda, casi casi es lo mismo, tú vas haciendo un sentido progresivo de los derechos. Entonces, sí, tenemos todos esos derechos contemplados como un derecho, no como una calidad, no como una suerte de a ver si el gobierno quiere, sino como derecho, pero naturalmente hay un sentido de progresividad. A 35 días de que inicia ya la Constitución, bueno, que se entre en vigor la nueva Constitución de la Ciudad de México, ¿cuáles son los retos? No, pues entrar a los retos es la conformación, el marco legal que está implicado en las modificaciones legislativas de la Constitución son mayúsculas. Se estaba planteando que solamente en los términos de este primer Congreso derivado de la Constitución tendrían que estar aprobando leyes y armonizando leyes derivadas de la Constitución, una por día efectivo de, digamos, de reuniones. Entonces, es mucha la carga, además la Constitución nos da tiempos límites para algunas leyes que son fundamentales, como puede ser la de planeación, la de sistema de planeación de la ciudad, la propia ley de derechos humanos, la de sistema de derechos humanos de la ciudad también es otra, y muchas otras que tienen que ver con la adecuación legislativa. Entonces, eso es una tarea en el plano legislativo y en otro lado también es una gran tarea en términos de la nueva administración, porque hay obligaciones que, como te digo, no son de un día a otro, pero que sí tienen que contemplar, dado que la Constitución así lo plantea. Ayer, Presidenta, dentro de esto, desde que se puede incorporar, hubo un deslave en residencial insurgentes. En esa situación, ¿los vecinos presentaron alguna denuncia y demás? Ellos dicen que tienen dos años y presentaron esa solicitud a la hoy jefa de la electa del gobierno capitalino, Claudia Sheema, para que se hicieran los arreglos. No tenemos ninguna queja aún. Lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo en términos de deslaves y socavones tiene que ver con lo mismo que nos hace más vulnerables con relación a la calidad sísmica de la ciudad. En eso tenemos que estar poniendo mucha atención y precisamente ante estas valoraciones sí forma parte de los derechos económicos y culturales el que tengas un espacio seguro y que tus viviendas no tengan este tipo de situaciones. Yo por otra parte quería preguntarle, ayer hubo una balacera donde muere un conductor de un Honda que había huido, le había pegado a un policía. Hay seis policías imputados y ahora se habla de que había un arma en el vehículo de este conductor. Los vecinos dicen que es una siembra y están exigiendo al jefe de gobierno que se investigue y castigue a los policías. Estamos abriendo la caja por oficio. Por oficio. Entonces, ¿esto es común los retenes? O sea, ¿se pueden hacer retenes en la ciudad de México? A ver, se pueden hacer sí siempre y cuando se cumplan los requisitos que tienen que tener y los protocolos para el manejo de los retenes. Yo creo, por lo que sabemos hasta ahorita, pues sí hubo una huida y una persecución en donde suponemos que la autoridad pensó que había una presunción, pero también las maneras de hacerlo tienen que quedar en términos del protocolo. Tú solamente puedes usar o, digamos, repeler, solamente puedes repeler, no puedes usar la fuerza que tú tienes por encima de los ciudadanos. Ahora, esta queja por oficio, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo se...? Se pide solicitud a las autoridades de que nos digan qué pasó para empezar. Se resguardan las cámaras que están dando origen igual para ver qué sucedió. ¿Y ya les mandaron el oficio del SCP? Sí, pero todavía no tenemos respuesta. Presidenta, a mí me gustaría hacerle una pregunta y es respecto a precisamente estos hechos de inseguridad que se viven actualmente dentro de la ciudad de México y con esta nueva Constitución realmente se mencionaron, se tocaron puntos muy válidos en los cuales decían que se tenían que poner ciertos sistemas judiciales locales, regionales, del cual me gustaría que me comentara cuál entonces es el reto en cuestión en materia de inseguridad dentro de la Ciudad de México con esta nueva Constitución. No, pues son… a ver, la Constitución te marca muchísimos retos en términos de la reconfiguración de los sistemas de justicia. Lo que requiere y lo que está planteando es que los sistemas tengan mayores controles para evitar la corrupción y sobre todo mayor cercanía a la gente. Entonces, tienes elementos, ya vas a tener situaciones en donde la gente va a poder acceder en teoría, porque así lo manda la Constitución, a la justicia más pronta y expedita y con más controles que impidan la impunidad y la corrupción. Nada más, regresando a lo de los policías, ¿cuánto tiempo tiene la SCP para responder? Cinco días. En caso de que no responda, ¿se le vuelve a acceder? Sí, sí, como son las lógicas que nosotros teníamos iguales. Sí, hay policías que, bueno, la vez pasada con lo de la agresión a un fotógrafo y a un reportero, que también se pusieron en servidores públicos y demás, y no ha habido todavía una determinación sobre su situación jurídica. ¿No se están dando largas por las actuaciones de los policías? Generalmente los procesos, y esas son las cosas que hay que modificar y que tenemos que seguir viendo con los nuevos sistemas, hay procesos que llevan muchísimo tiempo y más cuando tienen que ver con asuntos internos. Pero esta siembra, porque los vecinos dicen que hay una siembra, ¿no es algo muy delicado, sobre todo? Es muy delicado, pero por eso vamos a estar, estamos pidiendo las, eso se puede demostrar o no, porque están las cámaras, porque hay testigos y entonces vamos a ir desclareciendo sobre el espacio. Y esta ya es por última de mi parte, la próxima semana ya reinician clases, muchos de los niños no cuentan con una escuela después de lo del temblor del 19 de septiembre, ¿qué es lo que está...? Estamos hablando, a ver, había un rezago en 42 escuelas, lo que nos están reportando de parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad es que solamente en una escuela va a haber problemas para el inicio de clases, que es una secundaria, que en los otros, es la República de Italia, en los otros lugares va a haber condiciones de que los niños regresen a sus escuelas de manera segura. Aquí la verdad es que sí hay que reconocer que hubo un esfuerzo de la ciudad, porque acuérdense que todo eso y el fondo estaba a cargo de la federación y ha habido muchísimos retrasos, pero creo que vamos avanzando un poco más. Pero entonces serán pocos los niños que se queden en la escuela. Sí, sí, sí. Solamente una escuela no va a poder estar rehabilitada a la semana que entra. Eso es lo que responde. Vamos a dar seguimiento, pero solamente están reportando eso. Una secundaria es la nueva y tal. Pero entonces ya no va a haber aulas provisionales ni nada de la Ciudad de México. No. Ellos están diciendo que estas 42 donde había rezago se van a resolver, todas menos en una. Y finalmente... Nos vemos mañana. Y finalmente, rápido, en cuanto a la Constitución que entra en vigor en 35 días, ¿no? Sí, en 17 de septiembre. ¿Cuál será el reto inicial más importante que tendrá esa Constitución? Bueno, el primer reto es que se apliquen y se desarrollen las leyes que la misma Constitución está planteando. Esa elaboración del marco normativo permitirá la exigibilidad necesaria para después operar políticas públicas. ¿Lista la comisión para cualquier queja? Muy lista, muy lista. Y muy lista además también para trabajar con el nuevo Congreso en la conformación de las nuevas leyes. ¿Con este tipo de eventos se tiene el temor de que caiga la Constitución en letra muerta? No. Más bien es como darle a esa letra contenido.